Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegaba a la noche finge un adiós ¿Cuánto danía por gritarle a nuestro amor? Decir que cerrando la puerta nos amamos sin control Que respetamos, abrazamos, no hay que seguir amándonos Pero es que en realidad lo acerda nuestro amor Siempre, un mirando siempre nos damos todo el amor Hablamos y nada más, todo silencio no es nada Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegaba a la noche finge un adiós ¿Cuánto danía por gritarle a nuestro amor? Decir que cerrando la puerta nos amamos sin control Que respetamos, abrazamos, no hay que seguir amándonos Pero es que en realidad lo acepta nuestro amor ¿Cuánto danía por gritarle a nuestro amor? Decir que cerrando la puerta nos amamos sin control Que respetamos, no hay que seguir amándonos En realidad lo que sucede entre los dos En realidad lo acepta nuestro amor No hay que seguir amándonos sin control No hay que seguir amándonos sin control ¡Bravo! Gracias 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 Gracias